¿Saben qué? Otra cosa que marcó mi vida. Mi nariz chata. Miren. Herencia de mi papá. Él era chatito. Y a mí, no, me gustaba la nariz chata. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien en esta ocasión. Sí, sigo mal. Tengo un dolor de garganta horrible. Pero ya me tomé una pastilla y espero, espero, espero seguir bien. Ya, primero Dios, ya, pues por lo menos las calenturas ya se me pasaron. Ya desde anoche ya no tuve calenturas. Les expliqué del té que me he estado tomando, del limón partido en cruz, en té con la aspirina. Y, pues, me sacó las calenturas y ahora, pues, solo es el ardorcito en la garganta que todavía está ahí. Pero ya se está solucionando. Todavía estoy aquí en la cama, miren, empollando. Ay, se me cayeron mis lentes. Este, bueno, voy a contarles algo. Bueno, reflexionando en esta cama por aquí, medio acostada, hablarles un poco de cinco cosas que marcaron mi vida. Marcaron mi, 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 o sea, me pasó en mi infancia, me pasó en mi niñez, pero marcaron mi vida hasta el día en que conocí al Señor, hasta el día en que me entregué. Les voy a hablar de cinco de ellos. Fíjense que uno, una de las cosas que marcó, marcó una buena parte de mi vida fue, fue que fue, por ejemplo, mi color de piel. Eso me marcó la vida como no tiene ni idea. Me acuerdo que en mi casa somos muchos hermanos, somos, fuimos doce hermanos, pero el más pequeñito murió, murió cuando nació. Y pues somos once que estamos vivos, gracias a Dios. Y este, entre ellos habíamos unos morenitos y unos chelitos. Yo era de las chelitas. Entonces, este, a mí me marcó ser chelita. ¿Por qué? Porque cuando peleábamos con mis hermanos, nos hacíamos bullying. Bullying se dice ahora, nosotros le decíamos burla. Cuando nosotros estábamos pequeños se llamaba burla. Y cuando nos enojábamos unos con los otros, a mí me decían, chele pan sin sal. Y eso fue algo que me marcó. Y yo puedo decirles que hasta el día, como les repito, que conocí al Señor, a mí me había marcado tanto. El color de piel blanca. Otra de las cosas que fueron impactantes en mi vida fue, mi cuerpo. Mi cuerpo, yo, bueno, yo tengo unas hermanas que tienen un, en buen salvadoreño, no sé, en buen, en buen socialismo, en buen social, sí, en buen socialismo. Este, le dicen buen cuerpo a aquellas mujeres con busto, con cintura, con mucha cadera, con muchas, con bonitas piernas. Entonces, este, nosotros siempre nos comparábamos y decíamos, ay, no, es que, la fulana tiene bonito cuerpo, bonito color de piel. No sé si se está viendo borroso, pero. Uh, ahorita. Creo que se está viendo negro. ¿Qué pasa? Bueno, otra de las cosas, ay, no, no, no sé qué. Otra de las cosas que marcó mi, mi infancia y, y parte de mi, de mi vida fue mi apellido. ¿Por qué? Porque mi apellido, eh, a pesar de que no hemos tenido dinero, no hemos sido gente con muchas posibilidades económicas, pero sí hemos sido personas, eh, puedo decir, reconocidas por nuestra forma de ser y actuar. Y eso te marca. ¿Por qué? Porque te ven, o sea, nosotros éramos siete hermanos y yendo a una sola escuela, por ejemplo. Y los siete hermanos éramos de, en el, en el tiempo en el que yo estudié, por estos tiempos, por eso, este, eh, había una clausura de, de labores a final del año y a los alumnos más destacados durante todo el año les daban premios. Y nosotros como familia, todos, siete hermanos estudiando en la misma escuela, de grado en grado, todos era un cigüenza por grado, un cigüenza por grado, que teníamos un reconocimiento a la final del, del, del año. Entonces era como que, o lo haces, o lo haces. Entonces, sí, es bien complicado. Te marca mucho porque tenés que trabajarlo. Tenés que ser, ser una persona dedicada. Tenés que ser una persona, este, a la que te están viendo. Te están viendo. Como les digo, no por tener dinero, sino que quizás por principio, valores, inteligencia. O sea, nos tenían marcados. Y si, y si uno de nosotros estaba fallando, era como, hey, vení, llamarte a la dirección, llamar a mi papá. Y mire, me falló en esto, no sé qué está pasando. Entonces, sí, era para mí llevar el apellido cigüenza, el apellido de mi papá. Era una súper, súper gran, gran responsabilidad. Entonces, sí, también me marcó. Ay, me oí como que estoy llorando porque tengo una gran gripe ahorita. Pero, una última cosa que marcó mi vida y la marcó bien, bien complicadamente fue la crianza. La crianza que no, que no dieron. Aparte del apellido, no dieron una crianza bien, bien fuerte en aquel tiempo. Pero, pero quizás la forma de darla fue bastante, bueno, yo no voy a criticar a mis papás. Nadie nace aprendido a ser papás. Ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance con todo el amor del mundo. Yo los entiendo. Ahora yo soy mamá y pues la he regalado como mamá. Muchas, muchísimas veces. Más quizás que lo que he hecho bien. Pero, sí, este, la crianza te marca. Te marca definitivamente algo que te dice tu mamá. Te marca para toda la vida. Saben que mi mamá a mí, este, me marcó. Yo, ay, fue bien difícil porque cuando yo me casé. Yo en las pláticas de mi mamá siempre oía que ella decía. Los hombres, tu esposo, no espera quizás ni los dos meses. Justo después de los dos meses el hombre empieza a cambiar. Y entonces yo cuando me casé, era una tontería, gente. Pero así era, iba midiendo los dos meses, iba midiendo los días. Los iba contando, pues, iba contando los días. Cuando llegué a los dos meses, yo empecé a ver a mi esposo totalmente diferente. Porque, por las pláticas que yo oía, de verdad, con mi mamá, empecé a tener muchos problemas. Muchísimos problemas porque yo siempre, siempre me acordaba de todo lo que hablaba mi mamá. De lo que ella decía, de cómo cambiaban los hombres, de cómo uno ya no era el mismo, de que ya no era aquella lunita de miel, decía ella y todo eso. Y sí me marcó. Me marcó para un buen tiempo hasta que realmente yo conocí al Señor. Empecé a depositar mi vida completa en Él. Y ahora lo puedo decir con orgullo, he superado esas cosas, me siento libre en mi corazón, siento que puedo amar más libremente, siento que soy otra persona. Tienes que pensar cuál, qué es lo que te molesta en tu vida, por qué te está molestando, de qué te depende. Porque a veces son cosas que te traen, que te han marcado de tu infancia y que te traen molestando ahí la espinita, la basura. Porque eso es basura que no te hace nada bien tenerla y vos la venís cargando y la venimos cargando y la venimos cargando y no la identificamos para tirarla. Entonces es muy bueno hacer análisis de tu vida desde que tuviste uso de razón y cuáles son las cosas que te marcaron en tu vida. Porque así vos vas a identificar que es la basura que te está identificando, que por lo que vos estás actuando de tal y cual manera. Y vas a ver si es correcto o no es correcto. Y vas a desechar lo que tenías que haber desechado desde hace mucho tiempo. Así es de que ahí están cinco cosas, gentes que a mí me marcaron, me marcaron hasta un nivel bien feo. Pero gracias a Dios, como les vuelvo a repetir, Dios es bueno. Y pues asistir a una iglesia, tener buenos pastores, buenos guías espirituales. Aparte, aparte de todo, escudriñar las escrituras porque en ellas encontraremos la verdad. Encontraremos a ese Padre bueno que todos necesitamos, que es fiel, que es justo y que nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Porque Él, Él nos ama con un amor eterno. Entonces, este, eso. Nada más eso. Lo vemos en un próximo video. Esperando que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Chao. Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien que se le estén pasando muy bien. Yo no me la estoy pasando muy bien. Les cuento de que me he agarrado unas fiebres. Pero, fiebres, fiebres, que solo me las puedo sacar, le voy a dar la receta de una vez. Un limón, lo lavo bien, lo parto en cruz y lo pongo a herver con un vaso, en un vaso de agua. Ahí he hecho el limón, ya partido en cruz y lo pongo a herver, cuando ya está hirviendo, le he hecho una aspirina de las blancas o una aspirina fuerte. Créanme que sí, que me ha dado, pero con todo, con todo, la verdad es que anda dando. Es temporada de gripe, no creo que sea COVID porque yo ya tuve COVID. Mi esposo estuvo ingresado con COVID el año pasado, este, 18 días. Yo pasé en casa, grave, muy grave. Les cuento que se me cayó mi pelo, que ahorita medio me lo estoy restableciendo con la sábila, que es muy buena, por cierto, para el pelo. Pero, este, pues no creo que sea COVID porque cuando fue COVID, que ya tuvimos, como les digo, este, fue diferente. O sea, con el COVID no sentí ningún olor, ningún sabor, sé que te quita el hambre completamente. No sé si fue el sereno de la fiesta que tuvimos el fin de semana, no sé, creo que no, porque la verdad es que anda dando, anda dando las gripes. Y, este, un ardor muy fuerte en la garganta, pero lo más tremendo son las calenturas. Yo, a pesar del clima que está haciendo, pero bien caliente, yo me echo dos cobijas cuando siento, siento el, el, ¿cómo se llama? Como, como, se me pone eriza la piel, y es un frío por dentro, y es señal de que tengo calentura. Pero, esa receta que les acabo de dar, es buenísima, muy buena, ligerito, así, ve, desde la, ya cuando le eches la aspirina, que esté hirviendo, le echas la aspirina, ella sola se deshace, lo sacas en una tacita, y te lo tomas así calientito. No, hombre, si, vieran como estaba ayer, a nosotros, nada menos ahora hice limpieza en mi cuarto, y boté tres cajitas vacías, ya. Siempre decimos que el tarrito no es lo mismo, que preferimos la latita, porque es mejor, Big Vaporú. No me están pagando por el comercial, pero, a mí, me ayuda un montón para cuando estoy así como tapada de la nariz, y, yo, en todo tiempo, yo tengo mi caja de Big, y, pues, mis hijos, así les he enseñado, mi familia, toda, toda mi familia usamos Big. Y, pues, ya les conté un poco de mí, de este día. Ay, realmente, sí, horrible, pero, pero contenta, dándole gracias a Dios, porque él sabe por qué. Así es que, quizás él quería que descansara después de tanto que ha tenido del paso de la librería. Si han estado viendo mis videos, ven cómo me ha estado costando traerme lo que era la librería para acá, para la casa. Ya terminamos prácticamente. Digo prácticamente, porque todavía me falta una vitrina que es grandota. Entonces, este, bueno, pero ahí vamos. Y, pues, como Dios siempre es bueno, entonces, yo creo que este día me lo dio para que lo descansara. Así es que aquí estoy contenta porque estoy descansando. Nos vemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, me lo cuide y me lo guarde donde quiera que estén, que esté con ustedes. Nos vemos en un próximo video.